Yo ya no quiero ser un sufriendo sin un amor Yo quiero ser ya feliz, tener que compartir Frontera, sabes que espera en el dolor En mis veces y mis llamanos Debo oír, a veces he deseado Me digo adiós, me digo a tu alquanto Me ayuda a tu alquanto, el cariño del amor Pues si yo quiero ser un sufriendo sin un amor ¡SOMEBODY SCREEN! ¡Viene! Yo quiero ser ya feliz Al fin poder sonreír Yo ya no quiero seguir sufriendo sin un amor Yo quiero ser ya feliz, tener que compartir Mi vida entera se desespera en el dolor ¿Qué triste es vivir sin ser amado? Mejor morir, a veces he deseado Bendigo a Dios, te duro en el pianto Me ayuda a tu alquanto, tu cariño a mi lado Pues si yo quiero ser ya feliz Pues si yo quiero ser feliz Si yo quiero ser feliz Una vez Yo quiero ser tan feliz al que poder sonreír Yo ya no quiero seguir sufriendo sin un amor Yo quiero ser ya feliz, tener con quien compartir mi vida entera Desespera en el dolor No es triste es vivir sin ser amado Me colore a veces el deseado Bendito a Dios, bendito en el guion Me ayudaría el cariño a mi lado Pues sigue aquí Amén Y sería feliz Para todo el que workplace Ha ojo La Poochkega ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué tu orgullo me hiere? ¿Por qué no comprendes mi triste pasión? ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte de amar? ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué será que no puedo dejar de quererte y dejarte de amar? ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¿Por qué será que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón? ¡Suscríbete al canal! 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 Otra Se casaron